Suelta el bongo Oh, eh, agarrame bailando, vamos a hacer lo que tú quieras Oh, eh, amarrame bailando, estoy viendo los veas No sé si tú, no sé si yo, si es el alcohol o el sonido que me tiene acelerado Tú que estás de lao a lao, pues me tienes en la que mate Contigo voy a matarme aunque yo aquí me deshidrate, hey Oh, eh, agarrame bailando, vamos a hacer lo que tú quieras Oh, eh, amarrame bailando, estoy viendo los veas Suelta el mambo Dime que lo quemanín Pa' que bailen los tigres y las tigresas Que el bajo le retume la cabeza Que el mambo no pare, que esto no se acabe Que pa' mi hora es que esto empieza Con tus brazos amarrame, en una esquina estrújame Muérdeme, soy tuyo, disfrútame Júrame que lo haremos esta noche Que te pones tu bebidora y lo estacotoche Haremos un derroche Cuando tu pantalón yo desabroche Hacerlo fuera de control Hasta ver saliendo el sudor Sé que te gusta que te roce Que te baile, que te toque Hacerlo fuera de control Hasta ver saliendo el sudor Oh, eh, 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 eh Agarrame bailando, vamos a hacer lo que tú quieras Oh, eh, 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 eh Amarrame bailando, estoy viendo los veas Soy la leyenda, pa' tiempo y fuente Voy pa' la calle y que Dios repalca suerte Soy la leyenda, pa' tiempo y fuente Soy la leyenda, pa' tiempo y fuente Voy pa' la calle y que Dios repalca lo que te falta ¡Ah! 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 Oh, eh, 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 eh Agarrame bailando, vamos a hacer lo que tú quieras Oh, eh, 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 amarrame bailando aunque tú el mundo no veas Ayúdame La que manda aquí ella, oíste Ta, ta, ta Vuelva, vuelva Ta, ta, ta Ay, ta, ta, ta Da, da, ta Da, da, ta Da, da, ta Da, da, da Da, da, da Ay